6 de cada 10 personas en Colombia usan internet. La mayoría son jóvenes entre 12 y 17 años, quienes prefieren usar las redes sociales, chatear, descargar aplicaciones y acceder libremente a una gran cantidad de información en línea. Pero como en la vida real, en el mundo virtual, los menores de edad también enfrentan peligros. Un día estaba en el chat de una emisora de radio y noté un caso muy particular de personas que buscaban sexo con niños de 12 a 17 años. Situaciones como estas enfrentan a diario los menores de edad. Los niños y los adolescentes están expuestos a riesgos muy importantes en internet, como el matoneo virtual o ciberbullying, como la pornografía infantil, los virus, el malware, el tener relaciones a través de internet con personas que pueden tener intereses macabros con los niños o con esos adolescentes. Y por eso es muy importante que los padres de familia estén muy bien enterados y que tengan una muy buena comunicación con sus hijos para prevenir el mal uso del internet. Pero, ¿cómo proteger a los menores de estos riesgos?